Muy buenas noches, amigos, amigas, gracias por seguirme en las redes sociales y quiero comentaros que desde hoy estaremos todos los días hasta la nube en punto de la noche aquí unos minutos para debatir la situación política a nivel nacional, la política. La política, los españoles no la entendemos. Tenemos 350 diputados en el Congreso de los Diputados que lamentablemente no sirven para nada, ¿por qué digo esto? Me acabo de enterar ahora hace unos minutos que el prófugo, el fugado Puchemón, anuncia a los lugartenientes de Pedro Sánchez en Suiza que no van a aprobar los presupuestos. Es más, ojo al dato, que podremos tener elecciones generales. Mandad a los separatistas en el gobierno. Esto es una puta vergüenza. Mientras vosotros, los sufridos ciudadanos de a pie, los que levantáis España, los que estáis trabajando diariamente de lunes a viernes, levantándoles a las 5 de la mañana para ir a trabajar, sacar un puto sueldo, tenéis que pagar impuestos. No excrujen a impuestos. Sí, amigos, sí. El próximo 1 de enero van a subir los impuestos impuestos en general, impuestos, digamos que de la administración general, tanto locales como municipales, como económicos, un 7%. Sube el IPC, sube la carestía de vida, y esto es una tomadura de pelo. Lo he dicho siempre y lo vuelvo a insistir. Todas las inversiones, más del 80% económicas del gobierno, se las lleva Cataluña. En el próximo ejercicio, 2025, Cataluña se va a llevar un 38% más que cualquier comunidad autónoma española. ¿Y por qué? Esa es mi pregunta, seguro que vosotros os hacéis la pregunta. ¿Por qué? Porque Pedro Sánchez se ha arrodillado ante los separatistas para seguir en la Moncloa. Poco le importa que los catalanes le pidan dinero, dinero, dinero. Pero a mí me jode montón esto de los catalanes. ¿No se consideran españoles? ¿Por qué cojones están pidiendo dinero al gobierno central? Esta es mi pregunta. Lo único que sé, en resumidas cuentas, es que esto es una tomadura de pelo. Tenemos 350 garrapatas en el Congreso de los Diputados. Y lo digo con mayúsculas, 350 garrapatas, que no sirven para nada. Asesores, escoltas, jefe de protocolo, secretaria, jefe de prensa, chofer. Y eso lo pagáis vosotros, amigos, con vuestros impuestos. Creo que había que eliminar los soldados que cobran estas garrapatas del Congreso de los Diputados. Estamos hartos, pero a mí me jode un montón, y siempre lo he dicho en mis comparecencias públicas, que los españoles somos masocas. Cuanto más nos roban, cuanto peor va el país, más felices somos. Los españoles, mira, tengan dos euros en el bolsillo para tomar una caña, para tomar un café, y no van a salir a manifestarse. Creo que es hora de unir fuerzas, unir fuerzas y salir a la calle a manifestarse. Por lo que está pasando en España. Yo no veo a Feijóo con una fuerza de voluntad política de sacar a España adelante. Abascal poco puede hacer con los pocos diputados que tiene. Ahí tenemos a una figura nueva política, el líder de... Se acabó la fiesta, Alvice Pérez. Y realmente me pregunto, ¿merece la pena votar? Y por cierto, antes de que me se olvide, ahora me ha entrado un whatsapp, y me lo llevan insistiendo toda la tarde. Mañana, mañana martes día 24, a las 12 de la mañana, 12 de la mañana, frente a todas las delegaciones del gobierno, en las capitales de provincia, Justapol, el sindicato policial, ha convocado concentraciones 12 de la mañana, frente a las puertas de las subdelegaciones del gobierno en toda España. Recordad, si podéis asistir, acudir. Justapol, lo que pretende es protestar, reclamar, reclamar una equiparación salarial, que sus sueldos sean iguales de los mozos de escuadra o horchanchas. Una jubilación digna, mejoras salariales, y pues se pone todo yo aquí, les mando un fuerte abrazo a Justapol, a Jupol, a Juchil, a todos los sindicatos policiales, para decirles que la inmensa mayoría del pueblo español estamos con vosotros. Recordad, mañana martes, 12 de la mañana, frente a las subdelegaciones del gobierno, en todas las ciudades, capitales de provincia de España. Acudir, por favor. Y también quiero comentaros una mala noticia, hablo con mucha gente de Madrid, de la magistratura, del Parlamento de Madrid, etcétera, etcétera, y la próxima semana, la próxima semana, la Audiencia Provincial de Madrid va a decidir si archiva esas diligencias previas que se abrieron a la esposa del presidente a Begoña, y parece ser que se van a archivar. Pedro Sánchez, estoy seguro que van a preparar toda su maquinaria jurídica y lo mismo que su esposa Begoña contra el juez Peinado. Yo siempre dije que había que dar un voto de confianza a los jueces, pero los jueces lo único que hacen es así cumplir la ley. Las leyes. Y estas leyes salen del Congreso diputado aprobadas, nunca lo olvidéis. Sé que en caso de que archiven la investigación a la esposa del presidente del gobierno a Begoña, va a ser un balón de oxígeno para crecerse no solo Sánchez sino todo el gobierno y el Partido Socialista. Es más, tengo la seguridad, acordaros mis palabras, tengo la seguridad que en caso de que se archive la causa contra Begoña, en caso de que se archive la causa contra Begoña, recordad, la próxima semana la Audiencia Provincial de Madrid va a decidir si archivo o no toda la toda la secuencia que ha habido ahora parafernalia, lo llamo yo, porque hoy me imagino que muchos de vosotros habéis visto en los principales medios de comunicación, televisión, radio, habéis visto y habéis escuchado, se ha filtrado las declaraciones que realizó Pedro Sánchez cuando ocurrió el juez peinado a Moncloa y Pedro Sánchez se negó, se negó a responder a las preguntas del magistrado amparándose en la ley y vuelvo a insistir lo dicho, la Audiencia Provincial de Madrid va a archivar todo el conglomerado judicial, todas las investigaciones que había abiertas contra la esposa de Pedro Sánchez y esto ha hecho un balón de oxígeno para Begoña, la esposa del presidente, para todo el gobierno y para todo el Partido Socialista y a mí me gustaría decirle porque sé que me sigue Alberto Núñez Fijo que es hora de dejar las siglas del Partido de la Unión y unir fuerzas, unir fuerzas con otros líderes de la derecha como en este caso Santiago Abascal unir fuerzas si queremos de verdad sacar a España adelante es cierto que Fijo tiene en su cabeza metido que quiere ser presidente del gobierno llegar a la Moncloa a cualquier precio y no amigo Fijo las elecciones se ganan en las turnas y para sacar a España adelante señor Fijo necesita unir fuerzas a Santiago Abascal de Vox es así y me jode un montón y ayer se lo puse en su página de Facebook y en Twitter a Fijo y se lo puse y se lo volví a poner las veces que sea necesario Fijo tiene que extender la mano a líder de Vox Santiago Abascal y unir fuerzas de lo contrario vamos a tener gobierno socialista para muchos años para muchos años tenemos muchos partidos políticos separatistas partidos de la izquierda etcétera etcétera y ahí es donde se ampara se acoge se apoya a Pedro Sánchez para gobernar y vuelvo a insistir lo que dije antes me jode un montón que Cataluña se lleve más del 80% de las inversiones económicas que salen de los presupuestos generales de cada año del gobierno y digo yo ¿por qué Castilla-León va a recibir menos que Cataluña? por ahí no paso ni seguro que muchos de vosotros España son 17 comunidades autónomas y todas son iguales y siempre he dicho que hay que distribuir dentro de los presupuestos generales del Estado a todas por igual es que más hace gracia a los catalanes quieren el dinero que recaudan la cena pública catalana entre comillas que llaman ellos que se quede en Cataluña y luego que el gobierno en el ERD también más dinero pero bueno nos toman por gilipollas sinceramente creo que lo que hay que hacer en Cataluña es aplicar mano dura y espero que el nuevo presidente de Cataluña Salvador Illa del Partido Socialista pues siente la cabeza y coja el todo por los cuernos y diga se acabó el mamoneo es cierto que el separatismo aprío fuelle ahora mismo según una encuesta de un diario un diario un medio de comunicación de un diario de Girona un 68% de los catalanes no está a favor de la independencia pues imagín Cataluña independiente que se han ido más de 3.000 empresas de Cataluña que está llevando el gobierno cada dos por tres inmigrantes que llegan a las Islas Canarias en vuelos regulares en tantas de 100, 150 200 inmigrantes para Cataluña para Madrid y para otras comunidades autónomas y por cierto hablando del tema de la inmigración creo que el tema de la inmigración tienen todos los políticos la culpa lo que tiene que hacer Sanchet sentarse a hablar con Peijói con Abascal y con los demás líderes de los partidos políticos que tienen representación parlamentaria y buscar una solución cerrar las fronteras y devolución en caliente que no entre ni quisqui historias por cierto ahí voy a dejar mi canal de Telegram para que veáis los vídeos que voy publicando de vídeos que me hacen llegar de Andalucía de Canarias la gente tranquilamente disfrutando de la jornada en familia en la playa llegando pateras de 180 hasta 200 personas en pateras las mafias que transplican con seres humanos y algo no me cuadra cuando las televisiones las televisiones muchas ya están ahí para difundir las imágenes de la llegada de esos inmigrantes creo que había que investigar y Marruecos hace el paripé Mohamed es esto el rey de Marruecos que ampara la migración ilegal y lo digo alto y claro lo que había que hacer también es no dar ni un duro a Marruecos todos los años el gobierno destina más de 11.000 millones de euros a Marruecos y digo yo ¿qué le debemos a Marruecos? creo sinceramente amigos que si queremos sacar España adelante hay que unir fuerzas dejar los colores políticos a un lado y recordar mañana martes mañana martes a las 12 de la mañana concentraciones manifestaciones convocadas por el sindicato Justapol 12 de la mañana frente a todas las subdelegaciones del gobierno para reclamar mejoras salariales y una equiparación salarial igual a los monstruos de escuadra o Archancha y una jubilación digna y creo que le debemos muchos tanto a la policía nacional como a la guardia civil creo que hay que decirles estamos con vosotros recordad la hora mañana 12 de la mañana frente a toda la subdelegación del gobierno acudir y los que no podéis acudir por favor difundir este vídeo y un día más quiero daros las gracias por seguirme en las redes sociales ahora voy a pasar mi canal de instagram y lo dicho si tenéis alguna de José Antonio Ramón de Castro muy buena noche por a ti amigo que tal te mando un fuerte abrazo José Antonio por favor comparte este vídeo que llegue al mayor número de personas posible por cierto tenemos por aquí a nuestro amigo también Jaime Casas Jaime Casas también un buen patriota una persona también comprometido con los derechos y libertades de todos los españoles un patriota 100% Jaime Casas te mando un abrazo y ya sabes a tu disposición y a ti José Antonio Ramos también te mando un fuerte abrazo y recordar mañana a las 9 en punto estaremos aquí en directo y recordar que poco a poco la unión ha hecho la fuerza y con el tiempo entre todos le guardaremos una España para todos una España de progreso y echar a estos irresponsables que están llevando España en la ruina así de claro amigos compartir este vídeo José Antonio Ramos te mando un fuerte abrazo también veo por aquí a amigos de Juchapol de Madrid y de Barcelona y un fuerte abrazo para la ciudad condal para todos los seguidores de Barcelona y veo que me seguís muchísima gente desde distintos puntos de la Europa España un fuerte abrazo muy buenas noches mañana a las 9 en punto aquí y recordar compartir este vídeo es gratis no cuesta nada y entre todos lograremos sacar a España adelante viva España buenas noches a las 6 en a las 9 en